Hace unos dos o tres meses se comenzó en el Congreso Nacional esta comisión mixta en la cual se están escuchando diversos sectores para la modificación de la Ley 87-01 que es la que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social y que, entre otras cosas, se está atacando la entrega de un 30% de los fondos anticipados de pensiones por el tema de la pandemia. Decía yo el viernes pasado que me molestaba mucho cuando a veces algunos sectores tratan a la población como que si fuéramos indios, o sea, como que te doy un espejito y esto es, o sea, tú tienes que creerlo porque simplemente lo están diciendo unos técnicos. Pero yo quisiera, ya no ni siquiera el tema de la entrega, que siempre digo, ojalá yo que me den mis chelitos, pero me encantaría, señores, miren, hay una oportunidad muy grande. El Sistema Dominicano de Seguridad Social como tal tiene una oportunidad muy grande para ir limpiando su imagen, para educar a la población. Esa vida que está, creo que ahí en la tiradente, cerca de la 27, es la dirección de defensa del afiliado a la Seguridad Social. Yo entiendo que tiene que tener un rol un poco más activo, señores, por Dios, porque todavía en este país miles de dominicanos no saben primero cuál es su ARS, no tienen idea de qué es lo que tienen que hacer para si usted ya tiene cierta edad, o saber, bueno, yo empecé a cotizar en tal fecha, cuánto me toca, cómo es que voy a hacer, qué documentos debo llevar. O sea, no hay por ningún lado, ni en redes sociales, mucho menos a nivel de medios tradicionales, dígase radio, periódico y televisión. Información, algo educativo, orientador, para que los afiliados sepan, señores, qué cantidad de dinero tienen, cómo hacer para cuando llegue el debido momento, pues entonces reclamarlo. A mí me parece que hay una voluntad malsana para que esta información no se conozca y para que quienes manejan esa millonada, esos miles de millones de pesos que están ahí acumulados, a los cuales nosotros que somos los que aportamos no tenemos acceso, hay una intención dirigida para que nadie sepa qué es lo que tiene que hacer y para que si usted se interesa por cosas de la vida y se acerque, entonces se la ponen, no en China, no, yo no sé en qué idioma decir, porque te hacen dar un viaje para que lleves la cédula, pero cuando llevas la cédula, ah, pero mire, usted no trajo su acta de nacimiento, ah, pero no me lo dijeron, ah, pero mire, que tiene que traerla, pero también la llevas en el próximo viaje, ah, no, pero tiene que traer el acta de defunción, ah, pero ¿y por qué no me lo dijeron si yo estaba aquí? O sea, señores, te van generando este malestar que tú quisieras prenderle fuego al edificio, del pique que uno coge, entonces yo creo que hay una oportunidad para ir cambiando esta imagen, no se puede durante tantos años, esa ley fue creada en el año 2001, entró en vigencia en el 2003 y desde esa fecha hacia acá no podemos negar que ha habido avances, no, Patricia, yo no puedo decir eso, no puedes decir eso, sí, porque mal o bien tenemos un seguro médico, un seguro que a veces uno se pregunta que para qué lo tiene, porque como quiera tienes que pagar una diferencia, porque vas a una farmacia, no te cubre prácticamente nada, si a mi nombre que tiene dos I, a una de las I le falta un puntito, ya por eso no me van a, o sea, no, ya esa indicación no es válida, ah no, que el médico no puso el punto en la I de su nombre, tampoco no es válida, o sea, la más mínima cosita no es válida y el afiliado, caramba, que aporta, tiene que pasar la decaín, dar 800 viajes, ya hacer 800 llamadas, aquí hay un señor, creo que fue de Boca Chica, que tuvo que venir a hacerse unos estudios y él llamó primero para informarse y como quiera omitieron una información, señores, omitieron una información, un hombre que tenía que trabajar y yo, no, es que tengo que irme porque imagínate, entonces, caramba, por favor, yo creo que es tiempo, es tiempo de que a la población dominicana se le deje de maltratar tanto, de vulnerar tanto sus derechos y que si se van a poner de acuerdo o no, que dejen de perder tanto el tiempo, tenemos ya casi tres meses en esto y todavía no hay como una luz al final del túnel para uno saber finalmente qué es lo que va a pasar, que en Chile entregaron tres partidas, lo que hicieron fue comprar televisores, plasmas, electrodomésticos, yo entiendo que el dinero es de cada quien, que no hubo, que no se creó empresas, que no hubo, cómo se dice esta palabrita, emprendedurismo, negocios, nada, que lo que hicieron fue gastarlo y mi cuarto no son míos, digo yo por ahí, o sea, mi dinero no es mío, entonces, cada quien tiene diferentes problemas, algunos para pagar deudas, otros para completar el inicial de un apartamento, para comprarse un carro, para comprar electrodomésticos, para lo que sea, porque su dinero, fueron ellos, o fui yo, fuiste tú Daniel, fue Johnny Vázquez, fuiste tú Fray Capellán, quien trabajó sus chelitos y en su debido momento hay que entregarlo, lo voy a dejar ahí para tomar unas cuantas llamaditas, antes de la llamada, Tomás Rosario.